Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 25 de enero de 2024 y este es el capítulo 2463. Yo soy Emil Cardelli y hoy te voy a contar que, al menos en Europa, Whatsapp será compatible con Telegram. Emil Cardelli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emil Cardelli Premium, sonido HD, de acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. El título del podcast de hoy, no te creas que no me lo he pensado, porque la cosa no es así, pero es que tampoco... A ver, sí es así, pero no termina de ser así, pero sobre todo es que no sé cómo explicarlo. Es una noticia medio rara, que bueno, no pasaría de ser un rumor infundado y de no pestañear, sino fuera porque la fuente es WA Beta Info, que es un prestigioso blog que se dedica a escudriñar, a hurgar, a ordeñar cada versión beta de Whatsapp para anticiparnos funcionalidades próximas, muchas de las cuales han venido aquí a Emil Cardelli. Vamos a ponernos en contexto, y el contexto es la DMA, esa legislación europea que le mete mano a muchos de los grandes actores del entorno digital. Ya conocemos que Apple se va a ver obligada a permitir tiendas de aplicaciones de terceros en iOS en Europa. Ya vemos cómo... Tenemos ya un anticipo de cómo se va a tomar Apple eso en cuanto a Estados Unidos. Está aplicando ya algunas medidas que no son iguales, pero son parecidas a las que les obliga allí el caso judicial que tuvieron contra Epic, ¿no? Ya vemos más o menos de qué co... Ay, perdón. Es que me he ido a un trozo del guión, ahora lo entenderéis. Ya veo de qué pie cogea. También la DMA le mete mano a las aplicaciones de mensaje y les pide interoperabilidad, ¿no? Y aquí es donde viene el desliz de antes, dice mi guión. ¿Qué coño significa eso? Perdonad la palabra más solante. Bueno, la idea de la DMA es que los usuarios que quieren escribirse mensajes entre ellos no se vean obligados a descargar una aplicación concreta simplemente porque es la más popular. Y se queda ahí la cosa. Piden interoperabilidad entre ellos. ¿Eso qué significa? Que se pasen todos a un protocolo abierto, que fuercen la compatibilidad entre sus protocolos, pero hay funcionalidades muy distintas entre Telegram, entre WhatsApp. ¿Esto cómo funciona realmente? También recordaréis que, bueno, algunos de vosotros, los que estáis suscritos a Milcar Daily Premium o al menos los que estabais suscritos el viernes 10 de noviembre, allí en aquel capítulo titulado Google trata de pescar río revuelto, os contaba cómo aprovechando esto de la DMA, Google se había unido a otros sospechosos habituales como son Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica y Orange para enviar una carta, no sé si manuscrita, a la Comisión Europea diciéndoles que hay message súper mal y que hay message también tendría que estar regulado. Apple presentó una alegación, bueno, no sé si es una alegación u otra carta porque esto no dejaban de ser tonterías, diciendo que la cuota de mercado de iMessage en Europa no justifica el que se le apliquen medidas de las que la DMA prevé para las aplicaciones de mensajería y todo parece llevar a la idea de que la Comisión Europea va a aceptar esto. No obstante lo anterior, también muy poco tiempo después, Apple anunció, y sigue siendo un anuncio que me resulta extraño, que iMessage o el iPhone sería compatible con el protocolo RCS de mensajería de texto enriquecida, que es una de las cosas que le ha estado reclamando continuamente Google en ese sentido, ya sabéis este dramita de las burbujas verdes y las burbujas azules que no va a tener fin porque todo indica que aunque en iOS, en la siguiente tensión de iOS y de los demás sistemas operativos de Apple, efectivamente, el iPhone vaya a ser capaz de enviar ese tipo de mensajes enriquecidos RCS, pero creo que se van a quedar en verde las burbujitas. Bueno, esta es la situación, pero evidentemente WhatsApp tiene una cuota de mercado en Europa despamparante y tiene que pasar por esto. Por esta cuestión, seguramente, en la última beta de WhatsApp para iOS, la gente de WA Beta Info ha encontrado una nueva sección que se llama chats, lo digo en inglés, third party chats, ¿no? Es decir, chats de terceros. Dice que es una sección que está ahí, que está en el código, que existe, pero que está oculta de momento y que potencialmente podría permitir a usuarios acceder a chats de otras plataformas de mensaje como, por ejemplo, Telegram o Discord. Esto me lleva a pensar en Viper, pero no Viper Mini, que es la aplicación que también he tratado por aquí con el Daily, que es esta aplicación para Android que de forma fulera y finalmente un poco exitosa trataba de llevar iMessage a Android, sino la aplicación madre, Viper, una aplicación que está en beta eterna, que te la puedes descargar para iOS y que solo te vale para apuntarte una lista de espera en la que estás en posiciones por encima de los 200.000. Se supone que esa aplicación Viper, ¿no? Ese Viper, ese gran Viper que algún día veremos, es una aplicación de mensajería multiprotocolo. Es decir, que nos va a permitir en una única aplicación poder tener configuradas nuestras cuentas de muchos protocolos. Parece ser que la gente de WhatsApp ha interpretado las posibles medidas de la DMA en ese sentido, ¿no? Es decir, que podría ser que les exigieran tener que permitir que la gente haga login. Pero claro, eso es tanto como crear un cliente de Telegram, crear un cliente de Discord. Es que, no sé, esto es, digamos, lo de third party chats realmente es que no aclara nada, porque no tengo muy claro, nadie tiene muy claro esta interoperabilidad que pide la DMA, cómo se puede llevar a cabo sin, digamos, sin deprecar, no me gusta porque esto es una traducción directa, sin desmejorar los protocolos existentes y sin que pierdan características. O sea, ¿de qué forma? ¿Qué pasa? ¿Se van a tener que hacer compatibles por real decreto? Entonces, cosas que ahora hacemos en Telegram que no se puede hacer en WhatsApp ya no se van a poder hacer. Yo realmente creo que si hablamos de esta interoperabilidad sin irnos a cosas chunguísimas, sino que las plataformas siguen conservando sus particularidades y su propio protocolo, etcétera, yo pienso que la solución sería muy parecida a esta que está proponiendo WhatsApp. Y decir que yo te permito aquí que tú configures tu cuenta de Telegram, pero también con unas funcionalidades mínimas. Es decir, no vas a poder hacer en esta pestaña de third party chats lo mismo con los mensajes de Telegram que escribas que puedes hacer con la aplicación de Telegram. No sé si con esto la Comisión Europea se quedaría satisfecha, pero es que técnicamente, a ver, todos entendemos el tema de que en iOS existan tiendas de aplicaciones de terceros. ¿Cómo lo haga Apple? ¿Cómo lo va a ingeniar para seguir cobrando comisiones incluso más altas, como ya está planteando en Estados Unidos? Pues ya es un misterio, pero ya es una cuestión de sentarse. ¿Pero qué significa realmente que WhatsApp sea interoperable con Telegram? Bueno, yo pienso que la vía que ha elegido Meta en este sentido es la adecuada y vamos a ver también Telegram cómo responde. No porque evidentemente esto tiene que ser bidireccional y que si es algo que afecta a WhatsApp, es algo que va afecta a la meta. Y no sé si Facebook Messenger tiene una cuota suficiente como para también estar afectado por esto. Mientras tanto, siguen avanzando los meses. El mes de junio está más cerca de lo que estaba la última vez que hablamos de esto. Y insisto, supuestamente, en esas betas, en esas primeras betas que vamos a ver en los nuevos sistemas operativos de Apple en la WWDC de junio, ya tendremos el soporte RCS, con lo cual al menos de este drama parece que Apple se va a salvar. Nada más, espero tus comentarios en mastodon.emilcar.social. Allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a emilcar Daily Premium desde milcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, un capítulo exclusivo cada viernes. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.